Luego de encontrar a su marido en pleno afaire con otra mujer, una joven de la ciudad de Rosario, en Argentina, destrozó el auto del presunto infiel, en un acto terrible que quedó registrado en video. Medios locales informaron que el hecho se produjo la noche del pasado domingo 14 de julio. La responsable supuestamente halló a su esposo con otra mujer, en el bar frente al cual se encontraba estacionado el BMW negro que terminó completamente inservible. El terrible momento en que la chica conduce una y otra vez chocando el vehículo en por lo menos seis ocasiones quedó registrado en un video tomado por un testigo. El usuario de Twitter, arroba Ponce Canto, conocido como Marietto, desató una ola de críticas tras compartir una fotografía de su hija de 13 años trabajando tiempo completo en una oficina por medio sueldo, lo que para el papá es motivo de orgullo para las internautas es sinónimo de indignación. Miles de personas quienes opinan que se trata de un caso de explotación y maltrato infantil. La foto consiguió más de 3 mil likes, pero cientos de comentarios en contra. Incluso hubo quienes reportaron el caso ante la Secretaría del Trabajo y Prevención Social al deberse a una violación de la ley. Un joven residente de Brasil atacó a sus vecinos usando un dron que lanzaba bengalas, causándoles diversas quemaduras. El motivo se sintió excluido de una reunión y su terrible escena quedó registrada en video. No conforme con la broma, filmó todo y compartió las imágenes en su cuenta oficial de Instagram, donde se viralizó rápidamente. En ella se muestra el momento en que Lucas Albert sobrevuela el don por encima de los invitados a la pachanga, acto seguido que comienza a disparar la espirotecnia.